1, 2 Hipnótica Es tu mirada chico delica Juego en esa cintura mágica Quedan cenizas de esta historia Pierdo, caigo en el recuerdo De un amor desierto, arena de ayer Te llamo no intento Palabras al viento Roto sin aliento Estoy otra vez en el medio del gol Jugando con fuego Volviendo a empezar Me quemo en tu juego Y no te lo voy a olvidar 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 Quería Amarte por toda la eternidad Me consumes como bacteria De mi vida solo materia Pierdo Que hay un recuerdo De un amor desierto, arena de ayer Te llamo no intento Palabras al viento Roto y sin aliento Estoy otra vez en el medio del gol Y no te lo voy a olvidar No te lo voy a olvidar No te lo voy a olvidar Chama Chama Dímelo cupido You know you got me dancing like this Let's go Let's go Let's go Baby you got me dancing like this Subtitulado Chama 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 You got me burning, I'm with your love You got me burning, you got me burning You got me burning, I'm with your love